Hola canal youtuber, bienvenidos nuevamente a mi canal si ustedes quieren aprender cómo ocultar una aplicación para que no se vea cada vez que deslizamos hacia arriba o según como tengan ustedes configurada la pantalla de inicio simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a ingresar aquí por configuración y ajustes ir a la opción de pantalla y vamos a bajar a la opción de pantalla de inicio en la opción de pantalla de inicio la última opción dice ocultar aplicaciones y listo aquí la podemos ocultar, en este caso yo tenía oculta a Facebook había ocultado a Facebook así que vamos a mirar a ver si realmente está oculta no veo a Facebook por ningún lado y no sé por qué quisiéramos ocultar el Facebook así que vamos a nuevamente a restaurarlo para que ustedes vean que efectivamente sí la oculta pantalla, bajamos a pantalla de inicio, ocultar aplicaciones y vamos a restaurar nuevamente al Facebook vamos a regresar a Facebook y aquí apareció Facebook nuevamente así que no sé por qué quisieran ustedes ocultar aplicaciones, coméntenlo en la parte de abajo eso fue todo por este video, no olviden darle manito arriba, compartirlo en sus redes sociales eso me ayuda mucho si lo comparten en Facebook, like, like, like y hasta la próxima, muchas gracias